No hay buenas expectativas, por lo menos para este primer trimestre. Todas las informaciones que tenemos es que están todos esperando que se produzcan algunos cambios que no se están produciendo y que va a ser difícil que ocurran rápidamente. Acá en Jujuy ha habido un par de plantas que han tenido despidos y cierres por los inconvenientes que se ha ocasionado durante el año pasado. No ha habido ningún cambio respecto de las cuestiones financieras, básicamente, de conseguir más recursos para operar. Además está muy caro, las tasas son muy altas. En el verano normalmente no hay ningún anuncio respecto de algunas previsiones que pueda tener el Estado como para promover la actividad. La actividad está bastante parada. En el sector de los industriales, ¿cuál es el más complicado? En general, los más complicados tienen que ver con las industrias textil, las industrias metalmecánicas. El tema de los automotrices son los que están más complicados. Hay una caída en el mes de diciembre del 14%, un poco más del 14% del sector industrial respecto del diciembre y el acumulado del año respecto del año anterior es de un 5%. Es una caída muy importante, pero lo más grave es que las perspectivas todavía no están claras.